Jorge Salinas se encuentra en el centro de la polémica por su aspecto físico, debido a que se menciona que está muy delgado. Desde hace unos meses, Jorge Salinas ha estado en el ojo del huracán por lo que, públicamente, se ha considerado una delgadez extrema. Incluso, Andrea Noli, quien procreó a Valentina con el actor, fue cuestionada al respecto. Ahora, es Elizabeth Álvarez, esposa del intérprete de Armando Quiroga en la telenovela Perdona Nuestros Pecados reaccionó ante esta polémica ocasionada por el estado físico de su esposo. ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? Ustedes los ven guapo, guapísimo, más guapo que nunca, mencionó Álvarez. La actriz dejó claro que su marido está perfectamente bien de salud y su cuerpo es producto de sus cuidados y trabajo diario. Así, que lanzó por la borda cualquier especulación al respecto y reveló cuál es el actual proyecto de Salinas. Imagínense que ande aclarando todas las cosas que se dicen, que desgastante, advirtió. Si el hombre, Jorge Salinas, se levanta todos los días a las 5 de la mañana, trabaja todo el día, hace su ejercicio, obviamente, que está bien. Si estuviera mal, estaría en el hospital, ojalá que no, agregó. Está grabando una serie con Silvia Navarro, padrísimo. Ya lo van a ver próximamente y es una serie increíble. Respecto a cómo Elizabeth Álvarez maneja ser figura pública ante Máxima y León, los hijos que tuvo con Jorge Salinas, aseguró que le explica de la mejor manera que le es posible. El otro día Máxima me dice, oye mamá, tú eres famosa. Le digo, ¿sabes qué? A la gente le gusta mi trabajo y por eso me pide fotos. Y yo agradezco muchísimo que me pidan una fotografía, para mí es un honor. Entonces, como tú lo veas y como tú los enseñes. No saben, pero si me preguntan, les digo lo necesario. Hay que protegerlos a los niños siempre. ¡Suscríbete al canal!